¿En cuántas compañías puede un contador público ejercer como revisor fiscal? Bienvenidos a Foro en Actualidad. El artículo 215 del Código de Comercio acerca del revisor fiscal establece El revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de 5 sociedades por acciones. Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, éstas deberán nombrar un contador público para cada revisoría que desempeñe personalmente el cargo en los términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de falta del nombrado, actuarán los suplentes. Si deseas saber más sobre este tema, visítanos en www.forum.com.co Y no olvides visitar la biblioteca de normas más grande del país, www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com Y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com